Shane Yue actualizó fotos en Weibo mostrando su viaje a Corea y su maravillosa belleza. Dylan Wan y sus hermosas, elegantes fotos en vivo para la marca Pace Beard, publicadas por su estudio oficial. Shin Seiyuan y Lian Ye super amorosos en un nuevo video promocional para su drama Olivo Blanco. Lo que sea que hayas dicho, lo recordarás, y los deseos que has hecho se pueden cumplir. Las miradas entre ellos son increíblemente emotivas. Ho Min Hao y la escena de beso con Shen Du Lin para el drama Los Místicos. Ho Min Hao, Zhao Yunshu, no seas demasiado deseado. ¿Cuál es la experiencia de una escena de beso para mostrar? La Temperatura Roja, el jefe de los 100 demonios, es tan bueno como malo en un sueño, como la opresión del gran demonio y la comparación entre los dioses. Un beso se siente como una devoción a uno mismo y un poco como una trampa. Zhao Yunshu no seas tan exhaustivo y estaré muy triste si no veo este episodio completo. Comentaban algunos fans en Weibo esperando el estreno de este drama. Seventán grabó para Hello Star Urday este 25 de septiembre.